¡Edificios! ¡Incluso, más alto que ellos! ¡Hola! ¿Quién es Carmen? ¿Tú eres Carmen? ¿Podéis tocar esto? ¡No! ¡Aquí no! ¡Hacedlo ya! ¡Sí! Mi músico de graya se fue. Y tocar la graya para saber cuándo escalar. ¡Sí! 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 ¡Soy una casteler! ¡Mira este genial vestuario de casteler! ¡Sí! ¡Iré hasta arriba! ¡Zarpina! Y también... ¡Ya estamos aquí! ¡Iker! ¡Iker es el miembro más pequeño del otro equipo! ¡Irá hasta la cima! ¡Ival que yo! ¡No! ¡Será la nuestra! ¡No hay problema! ¡Traje a Carmen! ¡Sí! Carmen, será mejor que no me decepcionéis. ¡No puedo hacerlo todavía! ¿Sabéis que no puedo escalar sin mi música de graya? ¿Dónde estáis, Carmen? ¡Oh, Carmen! ¿Dónde está mi música? ¡Carmen! ¡Ahí está! ¡Hora de escalar! ¡Carpeña! ¿Qué? ¿Hay algo dentro de mi casco? ¡Guau! ¡Ese ha sido el mejor castel de todos! ¡Carmen es un gran músico de graya! ¡Y la linda Jony, gran escaladora de castel! ¡Gracias, Augusti! ¡Augusti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!